bueno amigos pues este les traigo este tema que tiene que ver a toda la gente que hay muy pocos que he podido llegar a comunicarme esto personalmente y este tema que tiene que ver constante al pueblo estoy hablando referente a mi pueblo cascalote bravo perteneciente al municipio de chatletapia pues les ha tocado un tema a muchas personas allá de lo que tiene que ver el cementerio en el cementerio si ustedes los voy a llevar lógico ahí a conocerle un poquito este les ha tocado este tema a muchas personas que se está llenando el cementerio más que nada el panteón como le llamamos a méxico y pues este siempre mi pregunta es que van a hacer que vamos a hacer con esos muertitos que lleguen después que ya no haya espacio lo que está pasando ahí pues que están viendo varias personas este de afuera que van a enterrar ahí a sus muertos prácticamente no tengo nada en contra de los muertos sino de las personas que debemos ser este personas con conciencia este pues más que nada porque porque ustedes ven el panteón es muy pequeño ya se está llenando siempre mi pregunta ha sido que van a hacer que cuando le toque a morir a alguien que realmente ha ayudado al pueblo que realmente este ha sido una familia que ha apoyado todo el tiempo el pueblo ha hecho obras y pues tristemente hoy son personas que no se han aparecido al pueblo o que les han pedido su colaboración y no y se han negado y pues este yo les toqué el tema de que debemos estructurarlo de una manera de que pongamos una tarifa este yo sé que yo lo comenté con el inspector y pues me dijeron que era algo imposible casi este bueno eso también les va a tocar un poquito de temas constante lo que fue imposible pues en ese tiempo estamos hablando muchos años atrás este incluso ahí está la historia no de cómo más o menos fue fundado ese panteón en ese tiempo mi abuelito que en paz descanse isabel ponce ruiz este como le llaman el pueblo don chabelo más que nada él siendo inspector auxiliar en ese momento pues este vido la necesidad de ver eso muchas personas se opusieron pues yo no sé por qué se ponen más que nada por algo beneficioso siempre yo he dicho que tristemente hasta lo que nos hace hasta lo que nos hace bien nos duele y pues este yo he propuesto siempre de que se ponga una tarifa y las personas lógico las personas que quieran ir a enterrar a sus personas ahí que que pues prácticamente que también que pongan una cuota para esas personas porque porque pues éste está viendo varias personas de afuera lógico porque es el único pueblo caritativo un único pueblo gratis se puede decir que pueden enterrar ya ahorita ya toda la mayoría de pueblos que están alrededor cobran para que para que entierran a sus personas lógico porque porque se cobran no es porque es un negocio sino porque se tienen que arreglar mantener limpio se tiene que arreglar este cosas que es que se dañan ahí la carretera los caminos y pues éste el único que yo les les pongo este vídeo mucho a todas las personas que no hemos tocado ese tema que lo van a ver que son del pueblo hagamos conciencia cuando nos pidan este nuestra colaboración no seamos duros lógico pídanle recibo pídanle cuentas después cuando llegue a pasado el proyecto siempre ustedes tienen el derecho de pedirles cuentas este y lo mismo si si algún proyecto que nosotros hemos hecho y no les hemos recibido no les hemos dado cuenta es tiene el derecho de llamarnos y decir mira este mándame el reporte es el reporte se les va a mandar con gusto y pues es más que nada siempre me pregunta qué va a pasar después de que esa persona no 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 pueda enterrar su martito que haya apoyado que haya ayudado mucho al pueblo que haga mientras otras personas que no no han este ayudado nada tienen ese beneficio entonces este pues lo que se lo he comentado lógico a personas que han que han estado constantemente con el pueblo que han apoyado en obras este beneficiosas y pues siempre me dicen pues que si se tendrían traicionados y pues lo mismo yo quizá que yo como les digo yo si soy una persona que no dona que no ayuda que me pongo duro cuando me piden donaciones para el pueblo lo mismo si yo no doné que me manden a donde yo doné qué significa si yo no denle un lugar pues hay que me tiren a la barranca pero pues más que nada que hay que ser realistas al esto este problema ya está pasando ahorita ya está pasando este en el pueblo y yo lo he comentado y lo volví a recomendar y me dijeron nada es imposible yo les dije si todos nos ponemos nuestro granita de arena y nos colaboramos todos los que somos del pueblo nuestros hijos también lo pueden hacer porque 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 dios no nosotros no sabemos dónde vamos a caer lo hacemos porque porque miren les voy a explicar un poquito este ejemplo se muere una persona aquí pues aquí alrededor de los gastos de enterrarlos aquí quizá les va a salir el campo dependiendo donde va a enterrar el lugar el pozo el agujero donde nos va a tocar pues quizá les va a salir de 20 mil a 30 mil dólares ahora estamos hablando de los de los gastos ejemplo extras que tenemos que pagar de funeraria de iglesia de esto cuando vamos agregando todo eso estamos hablando de 40 mil dólares alrededor lógico se me dice mira gerardo pues este son 40 mil dólares yo me pongo a hacer cuentas son 40 mil dólares y después noto la diferencia no pues el consulado me ayuda para mandar mi muertito para méxico ya me toca de allá para acá pónganle quizá me voy a llevar mis mis 10 mil 15 mil dólares lógico 40 mil a 15 mil es diferencia y lógico si voy a llegar al cementerio y el panteón donde van a enterrar gratis pues qué bonito y pues prácticamente pues este es más lógico la lo que yo escogería escogería perdón sería enterrar mi muertito con 15 mil a enterrar mi muertito con 40 mil y pues analicen un poco la situación amigos porque tristemente esta situación está pasando en el pueblo y se nos va a venir encima se nos va a venir encima para las personas que somos este razonables y pues es chistoso porque lo las mismas personas que estuvieron en contra yo no voy a decir nombres porque pues ni lo sé quiénes son estoy seguro que esas mismas personas están enterrando ahí pues qué bien qué bueno y pero lo más importante hermanos amigos paisanos del mismo pueblo familiares más que nada pues hay que ser conscientes hay que ser conscientes si vivimos en un país este donde al 100% a veces se nos olvida quiénes somos a veces no se nos olvida que vamos a ir a caer allá y pues lo más importante es este ser personas razonables y poder atribuir lógico también las personas de allá como yo les he dicho que se les ponga una tarifa pero no no a diferencia nosotros que que pues este podemos atribuir porque porque ellos pueden atribuir con su trabajo ya sea limpiando el panteón ya sea este mantener mantenimiento o ya sea de vez en cuando ir a hacer esto yo sé que lo hacen porque porque pues este habemos muchas personas razonables y pues espero amigos que no se ofendan porque no lo hago con el acto de ofender sino de de traerlos a la realidad lo que está pasando en nuestro pueblo y pues este que desito los bendiga mil gracias y hasta pronto